La biblioteca de autor de Luisa Indemedrano fue para mí una forma de rendir homenaje a que había sido mi maestro durante muchos años. En su página hemos querido destacar sobre todo la vertiente humana, la vertiente tan cálida con la que siempre nos recibía tanto a los jóvenes que empezaba como a los eruditos con los que él participaba en distintas actividades. Como ocurrió con el gran amigo y maestro también que fue Giuseppe Bellini. Giuseppe Bellini, de hecho, le rindió un homenaje con el título Para el amigo sincero, un título que refleja esa unidad de intelectuales que representaron para mí los que yo considero también dos maestros, mis dos maestros. Habría que destacar el aporte de la familia. La acogida cálida de la familia para entregarnos una serie de galería fotográfica que es la que se refleja en el portal. Y habría que destacar también lo complicado que es resumir toda una vida, una vida tan diversa como la de un profesor de universidad en una página. Para mí fue muchísimo más complicado hacer la página de Luis de Medrano que hacer cualquier otra. Fundamentalmente porque su biografía no venía relatada en ningún libro. Es una biografía que había que construir y es una biografía académica la que hay que construir, porque es por la que destacó también. Esa galería académica, esa galería de obras académicas, por otro lado, es sumamente diversa. Nos pasa a todos los profesores universitarios. Realmente trabajamos aquello que muchas veces nos proponen, no solamente lo que podría ser objeto o fruto de nuestro interés personal. Respondemos a los intereses de los alumnos o se responde también a los intereses de la crítica, de los homenajes, de los centenarios, de lo que va surgiendo en el día a día. Por lo tanto, no es una orientación unívoca, es una orientación multívoca, en la que nos podemos encontrar estudios de Pablo Neruda, obviamente, porque era una de sus investigaciones fundamentales. Recogía también en Italia su estudio sobre Pablo Neruda. Era también sus investigaciones en torno a Rubén Darío, pero desgraciadamente no tenemos un libro completo sobre Rubén Darío, tenemos distintos ensayos y distintos artículos. Y es también al hilo de las distintas actividades que le había ido desarrollando, congresos que lo organizaba, como el de Sor Juana, congresos en los que hemos podido conocer autoras, como Elena Poniatowska, su último congreso, en realidad, sobre mujeres, coordinado también con Marina Gálvez, y otros muchos que se han ido desarrollando en los cursos de Benares Corial, como el de Pablo Neruda, el congreso que hizo sobre Cuba y la isla entera, en colaboración con el Ministerio, en fin, una multiplicidad de actividades y de funciones que escapan a lo que es una actividad más unívoca de un escritor. Es verdad que otros escritores también la han desarrollado, pero en el caso de un profesor de universidad, hay que añadir, además, sus tesis doctorales dirigidas, la formación de los alumnos, etc. excede, por lo tanto, muchas veces, a los conceptos que nosotros tenemos de galería de autor.